¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo con la compañía inestimable de Lauriel. Él es el fangor dueño del canal. Sí, que lo sé. Y estamos aquí para hablar de Gideon the Nine, el libro que me acabo de leer y que está muy guay y que os recomiendo a todos. Brazacos, brazacos, brazacos. Está muy bien. Nigromantes y brazacos. Sí, sí. Está en el espacio, por cierto. Y ahora por el vídeo. Solo quería decir esto. Que venimos a jugar al retorno del señor Obra. Señor Obra. Lo que recuerdo es el señor Obra o señor Din. Es uno de los dos. Sí. O los dos. Nunca se los ha visto juntos. Es verdad. Vamos a seguir investigando. Estábamos en lo alto de lo que vienen a ser los palos del barco. Tienen un nombre técnico, pero yo no lo conozco. Mástil. Calla, déjame. No te inventes movidas. Y estábamos mirándole los calcetines a los gavieros porque esto es muy importante. El color de los calcetines del gaviero es lo que le da la calidad a la película. Así que, adelante él. Vamos a mirarle más los calcetines a la gente. Yo aquí tengo mi lista de qué calcetines lleva cada gaviero. ¿No habíamos hecho ya lo de los calcetines? ¿No lo habíamos solucionado? Todo entero no, porque yo aquí tengo zapato de señor Soso y este no. Y este no lo habíamos asignado. ¿No sería este? No, este ya sabíamos quién era. Ya, pero que igual lleva zapatos de señor Soso. No, este lleva los zapatos de Ranma. Y ese lleva las medidas de color... No, ese es Maba, que Maba ya sabemos que no. Maba. Ah, bueno. No, que estaba intentando encontrar el botón de acercarme a... Creo que el señor de los zapatos de señor Soso es este pobre hombre. ¿Qué no sabemos quién es? Sabemos quién es, es Lee Hong. Pues entonces, porque no tengo yo marcado los zapatos de señor Soso. Aquí en la foto no son... ¿Qué número es en la tripulación este señor? Ahí. 40. Bueno, no sé, igual no es. Pues sí, es zapato de señor Soso. 40 es zapato de señor Soso. Luego está 41, que tengo apuntado, ni puta idea. O sea, todavía no es seguro. O sea, lo hemos puesto, pero no sé si es porque estamos seguros de ello o porque dijimos es uno de los dos. No, 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 no. Lee Hong, zapato de señor Soso. Es el número 40. O sea, lo hemos puesto porque hemos visto su zapato de señor Soso. Vale. Nos falta el número 41, que pone claramente ni puta idea. Este es el señor de las medias de colores. Yes, yes. Decapitado bestia. Un gaviero yeye, un gaviero yeye, que te compré. Este es el señor... A Voldemort no, a Voldemort no, a Voldemort no, shh, quita, quita, quita. No quieres a Voldemort. Este es el ruso, que es el menos gaviero de todos. Paramos el vídeo aquí por algún motivo, pero no recuerdo por qué. Yo creo que ya era tarde, o porque ya estábamos un poco cansados de estar on a roll, en plan, acertándolo todísimo y que tres segundos después el juego nos dijera, era esto, era esto, que os habéis forjado, que lo he visto yo, pero era esto. ¡Asesinato! Parte 3 de 3. Ten alerta. Metan nada en el bote o ya no hacemos esto. Sí, no, no, está escuchando, perdona, porque no. ¡Suelten a Marra! ¡Bajen los botes! ¡La tripulación caerá sobre nosotros! ¡Bríndase! Vale. A ver. ¿Quién eres tú, hijoputa? Ese es el ayudante que la... Le mató... El segundo oficial. Este. Edward Nichols. ¿Cómo se llama este señor? Este venía a defender a... A la señora que lo estaban secuestrando. Efectuado por Edward Nichols. Sí. Vale. No sé, no tenemos suficientes chinos para que nos lo valide. Pero creemos que es este señor. ¡Una gallina! Un gallo, de hecho. ¡Muchas gallinas! Sí. Comida. ¿Y el porqué? Yo creo que esto ya es un cerdaco, ¿eh? Que los porquets están abajo. Un gorrino. Y ahí creo que vimos... ¡Uh! A este le habían soltado un lanzazo. Pero a este no le hemos puesto... Mira, no le hemos puesto ni forma de muerte ni hostias. Este no lo habíamos visto cuando vinimos. Porque está desaparecido. Desangrado. Tiene pinta, ¿verdad? ¿Qué decimos? ¿Desangrado o lanzazo? Yo pondría desangrado porque le han dado en la pierna. Y de un lanzazo en la pierna, si no eres un boss, no te mueres. Pero... ¿Quién? Yo pondría... Yo pondría al segundo oficial porque es el que lo ha montado todo. Pero precisamente, desangrado... Desangrado no tiene que ser quién. ¿Desangrado es...? No se lo hemos puesto a nadie. Pues no murió desangrado por un vampiro desconocido. Ah, pues no hay desangrado. Pues ahora tenemos un problema. Yo estaba convencido que sí. Bueno, pues una lanza. Tía, pues sí, pon lanza. Es que no hay un problema. ¿Por qué estamos tan convencidos de que había desangrado? Porque la íbamos queriendo que haya. ¡Ah, es el timonel! ¿Cómo? Ah, pues de hecho... ¡Tiene el puto timón en la mano! ¡Vamos! O se puso a posar con el timón justo para la foto, como en Instagram, pero... Igual podemos ver en la escena anterior quién lleva una lanza y quién no la lleva aquí. Es normal tener lanzas en un barco. No sé, yo nunca he estado en un barco. Nunca has estado en un barco. ¡Qué raro! ¿Y lo he borrado de mi memoria? Tira, tira. Vamos a ver por la muerte del porso. Sí, porque aquí teníamos varias cosas que queríamos mirar. Concretamente, ¿quién es el señor Wolf? El señor Wolf. ¡Hog Senglau! Tras su confesión, se le declara culpable. Este es el capitán, que le gusta más matar a gente que a un tot o un lápiz. ¡Cállense! Como capitán de este navío, con la autoridad que me confiere las ganas que tengo yo de matar a gente, y por lo tanto, que os moráis ya, morirse. Señor Wolf cuando esté listo... ¡Sí, señor! ¡Prepárense! ¡Hagan el matar! ¡Maten! Vale. Vale, bien. Señor Wolf. Este es el señor Wolf. Muy probablemente, porque está con el brazo para abajo incluso. Sí, sí. Christian Wolf, maestro armero de Austria. No veo, aquí. Vamos. ¡Ah! Disparada por un atacante desconocido. A ver, veamos. Fue el que murió justo antes. Y estábamos discutiendo sobre... Si consideramos a la bestia o al señor que estaba muriendo con una antorcha en la mano. Consideramos al señor. Yo votaría por considerar al señor. Mira a ver quién es el anterior señor que he palmado. Pobre señor. Ya, pero... Abraham Ackbar. Bueno, a mí me sabe mal. No me parece que fuera culpa suya, pero bueno. No digo yo que fuera culpa suya, pero... Abraham Ackbar, la liaste un poco. ¡Se murió! ¡Eso fue el pulpo! La liaste un poco, Abraham Ackbar. Este igual es uno de los... Es el ayudante de Martín. ¡Fijo! Ayudante del tercero oficial. Venga, se lo ponemos. Ayudante del tercero oficial. Roderick Andersen. Pobre hombre. Llegamos cuatro partes. Llegamos tres cuartas partes del juego y ya sabemos jugar. Christian Wolff, maestro armero, que se lo disparó. Abraham Ackbar, no la bestia. El pulpo era inocente. No dedicándose... Inocente sí mismo. Hicimos dibute en Ben Gaviero. Murió a causa de un disparo efectuado por Edward Nichols, que era el segundo oficial. Imposentamente cierto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Que nos quedan entre doce y quince, creo. Ay, no sé, todo muy bien. Lo estamos haciendo todo muy bien. Estoy muy orgullosa de nosotros. Vale, ¿y aquí? Aquí hay de todo. ¿Quién tiene lanza? ¿Quién tiene una lanza en la mano? ¿Tenéis una lanza en la mano? Espera, espera, no. Para empezar no vayas tan rápido. Solo estoy buscando a quien tiene una lanza en la mano. ¿Te has fijado que el mono que se comió Henry Evans está subido encima de una cabra sin saber que su sino va a ser acabar en un bocata? De Henry Evans. Mira este como dibuja. Ay, más a gusto que un arbusto. Segundo oficial, Edward Nichols. Pues este igual es el ayudante del segundo oficial. Pues venga, venga. ¿Por qué no? Esa es la mierda. Que igual no, pero... Ah, no, espera. ¿Sabemos quién es? O sea, es el gaviero. El ruso gaviero. ¿Te acuerdas cuál de los tres rusos era? No, pero... El gaviero. El ruso gaviero. Es que además es el gaviero que es como dos por dos metros. Que es como, pues, tú pa' gaviero... Tú pa' gaviero no, ¿eh? Ah, este no sabemos quién es. Sobreremos que es un gaviero. ¿Nos queda algún gaviero... Whaley? Porque empiezo a sospechar... Pues asesinado con una lanza... Ah, claro, por las brujas del mar. Empiezo a sospechar que Voldemort es el gaviero inglés. No está por aquí, creo, ¿no? No, claro que no está por aquí. Lo tienes que invocar. Tiene que ser. Yo creo que tiene que ser ayudante de cámara o sobrecargo... ¿Ayudante del armero? A ver, le hemos visto con armas haciendo el cabra por ahí. A ver, se lo carga... John Davis. El cuarto oficial. John Davis. Estaba ahí en la... Es que va a venir ahora, creo. John Davis. Oye, ¿no hemos saludado a la sirena del WhatsApp? Claro, no hemos subido a cubierta. Pero igual nos podemos asomar a una ventanita y mover la mano o algo para que sepa que sabemos que está ahí. Ah, mira, el comedor de oficiales. Así aprovechamos. Ah, mira, sirena. Ahí está justo detrás de... Eso ahí. Ay, hola, hola. Somando el bracito por la ventana. Hola, Ariel. Ariel un poco chunga. Oye, ¿te has dado cuenta que es un váter para cagar de dos en dos? Para no sentirte solo. En plan... Cogiditos de la mano. ¡Mi amigo francés! ¿Eso era él cagando con su amigo francés? Hostia, le han arrancado mucho el brazo al amigo francés. Todo, todo el brazo. Tranquilo, está gravemente herido. Relájese, está a punto de morir. No se ponga nervioso. Has pichado. Este tío tiene que ser... Le he puesto sobrecargo por motivos. Sí, no, me parece bien, ¿eh? Porque tiene que ser un oficial. Y cara de escocés tiene. Pues será. Pues será. No te digo yo que... No te quiero yo negar nada. Vamos a ver. ¿Qué hostias es un sobrecargo? Un sobrecargo... Bueno, pues para empezar... Para empezar es un cargo. Para empezar. Me gusta mucho, me gusta mucho que el señor Henry Evans, en su mismo ser el hijo de un puto chacal, nos deja una lista de palabras de las cosas que significan las cosas dentro del barco. En plan, de no te voy a decir ni quién coño soy yo. Pero ahora te explico que es un sobrecargo porque entiendo que tú no lo sabes. Oficial administrativo responsable del valor del cargamento de transacciones mercantiles. Regenta una pequeña tienda para la tripulación. ¿Hemos visto en algún momento a alguien comprar algo? No. Pero mira a ver qué hace el otro... ¿Qué era el otro cargo de oficial que dudábamos? ¿Maestro Armero? Creo que era ayudante del maestro Armero. Pero no parece un ayudante, parece oficial. Oficial militar a cargo de las armas y procedimientos a militar... De hecho creo que el maestro Armero es Wolf. O sea, que este tío, o es el ayudante de Wolf... Es posible que sea el ayudante del Armero. Pero parece oficial. O sea, yo diría que es el sobrecargo. Creo. No. El juego está dispuesto a llevarte a la contraria hasta el final. No hablo pa' na'. No hablo pa' na'. Ayudante del maestro Armero. Samuel Gulligan, mira. Este le... Este le... Eh, murió apuñalado por It Benxia. Y el polvos. Estamos, pero una rol que te cagas. Desde el momento... Mira, ha sido el juego decirnos... Te vas a tener que bajar del barco y nosotros... Corre, 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 resuelve, 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 resuelve. O sea, ha sido literal, literal, el profe diciendo... Oye, que os quedan 15 minutos. Y terminando... Y de pronto hemos dicho... Hemos entrado en Super Saiyan y hemos rellenado todo el examen. Apuñalado o desconocido, pero no es desconocido. Le apuñala... Ah, no, no, le apuñala que acabamos de descubrir quién es. Claro, efectivamente. Le apuñala el ayudante del Armero que es Olus Viater. Pues venga. Ayudante del maestro Armero. Pues ya está. Este está mal. Vale, no es güey. Porque habría salido. Habría salido antes que el maestro Armero. ¿Entonces quién es? Yo no pondría ninguno de los por ahora porque estoy... Pero pon desconocido marinero. Sí, porque esto ya sí que sería al azar completamente. Y no estamos para eso. Estamos un poco para eso, pero no tanto. Vale. Vale, espera un momento. Este es el que pusimos... Lee... Así que le ponemos... Wei Li. Vale. Era. Teníamos... Los teníamos al revés. Vale. Wei Li... Murió agarrado por una horrible bestia. Li Hong... Murió agarrado por una horrible bestia. Al Férez. Murió apuñalado por un lusíater. ¡Chau! Nos salimos de la cámara cada vez que celebramos. Oye, la vida. El gaviero desconocido. Pues calla que igual. Pero no nos pueden quedar muchos gavieros. El de Inglaterra. O el de Rusia. No, el de Inglaterra. Tenemos el de Inglaterra. Sí, porque el ruso. Y porque el ruso no lo tenemos validado. Pues es buena pregunta. Bueno, ¿hemos puesto los rusos al revés? No, pero yo los rusos me suena que los tenemos bien. Los dos. Todos. Ah, porque el ruso es el que mata. Sabemos. Ah, porque lo mata la señora y no sabemos quién. Pues entonces ya sabemos quién es Voldemort. Es el que yo decía. Te comento el inglés. Levis Walker. Me lo diga muy alto. Uy. No puede decir muy alto el nombre de Levis Walker. Me lo comento. Vale, pues esta ya la tenemos. Pues yo creo que nos toca subir a puerta. Venga. Este es el... El capi. El capi, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado. Sal, sal. Sal rápido. ¿Qué nos mata? No nos queda... O sea, nos queda este. Que tiene que ser... Ayudante de algo. ¿No nos quedan más ayudantes? Pues ayudante de barco. Porque sospechamos que es ayudante de alguien. Sí, podría ser de la India, sí. Bueno, pues lo tenemos por ahora. Vale, este hombre desconocido. Es que no sabemos ni qué es. ¿Sobrecargo? Era. Es que... Tenía pinta de no ser marinero pelado. Y va como muy bien vestido. Sí. Duncan McKay. Murió ahogado por una horrible bestia. Ayudante de barco. Este le pillamos bien que era ayuda. Hay que era ayudante. Sí. ¡Levis Walker! ¡Voldemort! ¡Le hemos puesto sino a Voldemort! Ese es Voldemort. Entonces, el capitán es Harry Potter. Sí. Pero Harry Potter homicida. Nos quedan negociaciones, maldita sea. Calla, calla. Ya, no lo agafes, no lo agafes que igual llegamos a negociaciones este capítulo. Venga, venga, venga. Vamos, ritmo. Bueno, si no nos hace falta. Si podemos entrar desde este cadáver. ¿Ah, sí? Claro. Y en nace ha pasado. Ah. Ah. Ahí está Brennan preguntándose qué coño pasa. Aquí. Este, este muere. No hace falta ir a cubierta. Esto nos da terror la cubierta. Estamos con el dedito parando el reloj para que no se acabe el examen. Emily Jackson. ¡Viva África, Emily Jackson! Emily Jackson. Pasajero. Emily Jackson. Muy bien, pues ya está. Leonid Volkov. Yo apuesto por mi... George Shearley. Era George Shearley. Pues nada, pues no discuto. Yo no hago la discusión, honestamente. No es necesario hacer la discusión. Ahora, Finley Danto, Timónel. Dos momentos. ¿Desapareció en fatalidad? Bien. ¿Desapareció en fatalidad? Ah. Si desapareció en fatalidad... No murió. No murió del lanzazo. Con lo cual da igual quien lo lanzara. No. Sí, efectivamente. O sea, no fue por la lanza. Tenemos que buscar otra cosa. Era todo un truco. ¡Un truco! O sea, murió cuando lo del pulpo. Tenemos que buscarlo en la escena del pulpo. Mira, ahí va Brennan. Brennan subiendo. El capitán matando gente que es lo que más le gusta hacer. Voldemort retrepándose a las cuerdas como, vamos, como un monito. También te digo que por qué llamamos a los gavieros gavieros si les podemos llamar el suelo eslava. Venga. Mira, que cae la wicca para acá. Venga, para afuera. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, pasa que hemos dejado este barco. Hemos dejado este barco hecho... Vamos. Lleno de cadáveres que no están ahí en realidad. Hemos dejado este barco. Monísimo lo hemos dejado. ¡MARTIEN! ¡MARTIEN! También te digo que qué maravilla. La señora berreando. ¡MARTIEN! Y nosotros, que nos costó cuántos capítulos darnos cuenta de que era Martín. ¿Ocho? ¿Diez? ¿Doscientos? ¿Pero dónde está el timonel? Porque ve a morir a... A... ¿Crees? La primera persona a la que vemos colgando el tentáculo del pulpo y nos olvidamos de ella. Creo que fue devorado por una horrible bestia. Venga, devorado por una horrible bestia. Porque no... Igual solo la ahoga, pero... Devorado por una horrible bestia. Y de... ¡Ah, mira! Y ahora solo nos valen dos. Y nos valen dos. Porque esta... Todos los signos disponibles correctos seréis cabrones. ¡Que somos unos cracks! ¡Que somos unos bestias, máquinas, faraones! Bien peinados. También bien peinados. No me esperaba que el último fuera de dos. ¿Qué? Hemos estado todo el rato haciendo tres. Es que... No queda nada por hacer en el obradín. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! Vale, creía que iba a decir algo más. ¡Hombre! Si cortamos aquí, igual nos queda corto. No, no, no. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Vamos. Si se hace falta, el último es largo. Pero a fueguísimo. ¿Cómo se sale de aquí? Que igual es la finale. Y no lo sabemos. Igual es la finale, chicos. Sí, bueno, no sabemos lo que duran las negociaciones. Porque la cosa está en que sabemos quién es todo el mundo en negociaciones. En negociaciones vamos a llegar y va a ser... ¡Ia, ia! ¡Tú, Lufthank! Y ya está. Señor, atenta que te toca doblar al señor de la marca. Llevo... Dice el señor. Espera, échale un último vistazo al Obradín. Un último vistazo al Obradín. Mirad, qué bonito lo hemos dejado. No sabemos qué le ha pasado a la cabra. No sabemos qué le ha pasado a la cabra. Todo lleno de muertos. Mira para allá. Vamos muertos. Vamos para allá. Muertísimos. Todo, todo, todo. Todo a la barranca. Qué estable mi movimiento del rato. Qué maravillada. Ahí está, Ariel. ¡Ariel! ¡Hasta luego, Ariel! Bueno, que ahora nos vamos. Que igual no quieres ahogar de la que nos vamos. Esta vez he tenido que interactuar con la escalera. Normalmente solo que van a lanzar hacia la escalera y ahí va. Esto es para estar seguros de que realmente es lo que tu corazón desea. Ahora está muerto el pavo. No, hombre. ¿Cómo voy a estar muerto? Ah, vale. Estoy hasta la polla. ¡Tenemos que irnos! La tormenta está para llegar, así que no podremos volver. Te está diciendo. ¿Seguro que quieres quedarte en el empígado? Ah, espera. Si no me muevo, creo que se va... O sea, que podríamos haber... He vuelto otra vez arriba. Por si acaso. ¡Por fin! ¡Siéntese o se va a matar! Me siento. Estoy muy tranquilo tras todo lo que he visto. No eres tú el que te ha muerto de 225 maneras distintas. No, pero las he visto, he viajado en el tiempo. Y sinceramente, después de esto, yo no me subiría a una barca. He visto lo que pasa a la gente que se sube a barca. Yo tampoco me subiría por si acaso a Ariel. Sí, a eso me refería. Exactamente a eso. Ah, vale. Pensaba que te referías al pulpo. No. Pero a que Ariel está mirándonos. Honestamente, admíteme que podría haber sido el pulpo. Una semana después. La Honorable Compañía Oriental de las Indias Orientales, informe de la aseguradura del Buen Barco Obradín, víctima de calamidades en alta mar. Elaborado por la Oficina de Investigación de la Compañía. Si te cansas, avisa por su mente, tres páginas. Joder, no, no, no. Barco, dañado por borrasca en el Atlántico, hundido por la tormenta en nombre del puerto. Cantidad reclamada, mucho. Cargamento, compañía, todo el cargamento perdido. Cantidad reclamada, menos. Cargamento, corona, todo el cargamento perdido. Cantidad reclamada, menos. Capitán Robert Bitterell, bueno, sí, venga, 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 venga. Nos lo repartimos. Venga, leo yo, leo yo, vea. Capitán Robert Bitterell, sino, suicidio con pistola, pruebas delictivas, asesinato de tripulante, cuatro, herencia traspasada a la corona. Fue defensa propia. Perdóname, solo me han contado cuatro muertes, le tendría que haber contado 53. Continúa. Edward Nichols, segundo oficial, sino, disparo con arma de fuego, intento de motín, cargamento robado y sancionan a los herederos con más dinero que al pobre William Hoskut que no le había hecho nada a nadie. O sea, William Hoskut. Un intento de motín. Coño, pero este también tiene intento de motín y la indemnización a los herederos es por cuatro. O sea, fueron a los herederos de William Hoskut y les dijeron, mira, el problema de vuestro padre fue que no hizo las cosas suficientemente a lo grande. Tendría que haber hecho 18 cargos delictivos y entonces os habríamos dado una indemnización así gordita. Ah, no, pero sanciona a herederos, no es cuánto le dan a los herederos. No, 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 claro, es una multa, claro. Ah, vale, yo estaba pensando en plan... Creías que les recompensaban. Claro, pues como el seguro de vida. Por un intento de motín. No, un seguro de vida. En plan, bueno, o sea, pobrecito, ¿sabes? Que se os ha muerto un familiar. No, no, ahora entiendo. Entiendo que el señor Edward Nichols les pusía más multa a los herederos. Me parece hasta normal. Olvidad mi ranta anterior. No ha tenido sentido. No como mis rants normalmente, que tienen mucho sentido y mucha base en la realidad. Este no. Los otros sí. Este no. Continúa. Martin Perrot. Tercer oficial. Sino. Desconocido. Pruebas de mérito. Valor inusual. ¿Qué? Desempeño excepcional. Recompensas por mérito para... ¿Quién es? Ah, el desaparecido. Martín. Que no sabemos qué le ha pasado. Bueno, bueno, mira. Mira, Martín no sabemos cómo ha muerto, pero sabemos que en los papeles del seguro pone qué bonito era, qué bien se peinaba. ¿Esto huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele a cuco. Es a lo que huele. Charles Beiner, condestable. A este le hemos visto, qué pocas veces hemos visto al francés. Mutilado por una bestia. Pruebas delictivas. Asesinato de tripulante. Uno. Herederos desconocidos. Sanción reclamada. 15 libras. ¿A quién mató Charles Beiner, condestable? El francés. Al... Durante los... Del mar. Que yo decía que lo había matado por accidente. El señor que se va... ¡Ah! Que lo mata a través de la pared por accidente. Sí. Que le han puesto una multa. Bueno, no sé yo qué decirte. Vale, sí, venga. No, a ver. ¡Ojo, ojo! El que viene ahora. Si aceptas la defensa propia del capitán, hay que aceptar el accidente. No acepto la defensa propia del capitán. Ese es tu error. Dale. Diga lo siguiente. Dale, dale, dale. Henry Evans, cirujano. Hijo de puta. Sino, vivo, África, pruebas de ignominia, abandono de tripulación y barco. Y ser un cabrón con ruedas. Ser un cabrón con ruedas. Sueldos excepcionales para herederos. ¿Pero qué sueldos? ¿Qué sueldos? ¡Ponerle una multa! Sueldos que no... No recompensas por mérito. No, claro. Le están pagando a los herederos para que se vayan. Para siempre ya. Sí, es un poco raro esto. Bueno, está vivo. Técnicamente si está vivo no tiene sedentos. No tengo muy claro a qué viene esto. Da igual, que es un cabrón. Que es un cabrón. Matando. Recompensas para herederos, 50 libras. Vamos a ver que yo lo entienda. El pobre James Wallace se enfrenta a una bestia y se queda sin cabecita y le dan a sus herederos mira, toma 50 libras porque tu padre era una persona excepcional, un valor inusual, un crack de la vida. Va luego al heredero de Henry Evans y dice mira, toma 50 libras porque tu padre estaba hecho de ser veneno, era un asco de persona, era para matarlo. El de Henry Evans no lo acabo de entender. Yo tampoco. El de Wallace ya es casi cuatro veces la multa por asesinar a alguien. O sea, oye, tu abuelo murió luchando contra una bestia del mar, toma 50 libras no hables de esto. Ahora puedes matar a cuatro personas que te salen a revuelves. Oye, pero ¿cómo que sin reclamación no le dan nada a yo que sé, a la hermana de Hoscud Witterel? A la prima lejana, algo. A Abigail tenía al marido y al hermano en el barco. Si no había más. Pero por el hermano reclamado. Sí, por el capitán también. Oye tío, a Abigail no la querían. O sea, qué chumono, Abigail no la querían. Quiero decir, si era habitual en ella hacerlo del ¡Uy, un pulpo! Voy a verlo. Yo no sé, creo que las oportunidades que te da la vida para decir ¡Uy, un pulpo! Voy a verlo. No son tantas. Y si le pasaba en una pescadería, pues no era tan grave. ¿Sabes por qué te quiero decir? Heredores desconocidos, sanción reclamada. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y por qué no han reclamado a la señorita Lynn? ¿Por qué nadie reclama a la señorita Lynn? ¿Por qué nadie reclama a Abigail? ¿Qué es esto? ¿Se os mueren las mujeres y os da igual? ¿A quién mataba...? Idvencia... Ah, cuando se libera y va a por ahí, mata a alguien. Pero que le estaban secuestrando. Sí, sí, hombre. No me jodas que los heredores han venido y... Ey, el secuestrador de mi tío ha matado... Murió secuestrando. Eso no tiene sentido. ¿Quién reclama esto? No, no. ¿Quién ha reclamado esto? ¿Quién es el hijoputa que viene a reclamar que han evitado que secuestren a alguien? Fíjate, ¿sabes lo que te digo? Que yo a las reclamaciones les daba golpe de red. Vengo a reclamar que mi tío estaba secuestrando a un señor y ese señor le mató. Golpe de red. Philip Dahl, ayudante al capitán. Si no, desconocido hasta que acabemos con esto y nos digan las negociaciones. Pruebas delictivas. Cortar piernas. Pruebas de ingenuidad. Falta en desempeño. Se estaba esforzando poco. La pierna la cortó con poco entusiasmo. O sea, esa pierna estaba cortada mal. Francamente estaba mal. O sea, un trabajo honestamente chapucero. En plan, tú lo pones en un ranking de mejores cortadas de pierna de la historia de la humanidad y se es que ni clasifica. Muy lamentable. Muy lamentable, Philip. Vete a tu casa y hazlo un poco mejor. Roderick Andersen. Ayudante del tercero oficial. Aplastado por cañón. Le dan 10 libras a los herederos para que se compren un ataúd muy planito. Alferez. Sino. Quemaduras. Pruebas de mérito. Valor inusual. Desempeño excepcional. Hombre, se tiró encima de una criatura marina en llamas. Yo le daría 75, pero vale. Juan Lí. Gaviero. Sino. Electrocución. Recompensas de mérito. Desempeño excepcional. Que ardió muy guapamente. O sea... Maba. Gaviero. Este es largo. Sino. Mutilado por una bestia. Pruebas de mérito. Valor inusual. Desempeño excepcional. La tenía de un palmo. Herederos desconocidos. Sueldo y recompensas excepcionales a donar a fondo de pensiones y a sus amantes. Que tenía muchísimas. Estoy pensando. La segunda mitad. La mitad de abajo de Maba no la llegamos a ver nunca. Se la lleva el pulpo. O sea, canónicamente el hombre podía tener tres piernas. No lo sabemos. El no saber está ahí. Abraham Akbar. Sino aplastado por bestia. Pruebas delictivas. Asesinato de tribulante 2. Por morir con un mechero en la mano. ¡Ay! Te mueres con un mechero en la mano y le decae una multa a tus herederos. ¡Brennan! ¡Hombre, Brennan! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Apuñalado por el capitán. ¿Por quién va a ser? Pruebas delictivas. Asesinato de tripulante 1. Se lo iba buscando. Esto es verdad. Intento de motín 2 veces. O 1. Depende de cómo lo veamos. Sanciona herederos. Hostia, los herederos del pobre Brennan. Los herederos del pobre Brennan no van a poder matar a las siguientes 4 personas que quisieran matar. Porque tienen que pagar la multa. Está bien porque igual es más porque intentó matar al capitán. Concretamente. Pruebas de mérito. Valor inusual. Valor intentó parar un cañón con la cara. Una bala de cañón. Le salió bien. ¡Uy! El borrador preliminar. ¡Ay! Hemos pasado por Voldemort y no hemos visto su sino. ¿Te acuerdas cómo se llama? No. Voldemort. Lo llevamos en nuestros corazones. Creo que era uno de los de valor inusual. Ah, claro. Porque murió contra el pulpo. Y no mató a nadie. No, Voldemort. No murió contra el pulpo. Ah, no. Es verdad. Murió contra el capital. Claro. Ah, pues hemos pasado por... Creo que es uno de los que has leído y no has dicho, Buiterell. Ah, qué pena. El borrador preliminar de este informe ha sido aprobado por un garante comercial de la Casa Real. Total reclamado, 29.260. Oye, pues no es mucho. Si 20.000 de eso es el barco. O sea, el barco 20.000... O sea, que todo han sido 50.000 y 15.000. Pero tío, el barco 20.000 libras. La gente que iba en el barco y toda la carga del barco, 9.000. En nombre de la Honorable Compañía Oriental del Oriente Pa' Oriente, certifico que todas las declaraciones son correctas y declaro el caso cerrado a todos los efectos. Espera, que estos somos nosotros. Que tenemos que firmar. Que lo hemos hecho nosotros esta viva. ¿Cómo firmamos? Ahí está. Firmamos así. Qué susto, qué susto. ¿Cómo nos llamamos? Me parece bien. Creo que he empezado por ahí. Lo segundo era... Pese a que usted sigue en posesión del reloj de bolsillo... Devuelve el libro a su propietario en Marrocos, Henry Evans, tal como solicito. ¿Lo has hallado? Ah, que se lo devuelve por correo. Creía que iba a verle ir... A darle un mamá. A girarle la cara a ver un momentón. La cara a la espalda. Es verdad, porque el libro decía, devuélveme el libro. Pero no dijo nada del reloj, porque usted me lo guarda. Claro. Y nos convertimos en detectives de puta madre. Un año después. Yo te diría, ya le gustaría a Anacleta tener el reloj este. Martín, Martín es un turbio. Uy, uy, que estamos jugando. Ay, no, 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 ¿qué es esto? A ver, supongo que recibiremos el... Espera, espera, tenemos una tacita de té. A ver, estaría mandando a la puerta. Creo que alguien vendrá y nos traerá el libro. Con el negociaciones. ¿No te puedes levantar? Ah, se oye algo enredar. Se oye muy de fondo. Supongo que alguien está recibiendo el libro. O el capítulo de negociaciones y ahora no nos traerá. Mira hacia la pared, que hay en la pared colgada. Nada, nada... Así no puedo ni hacerlo de acercar la cara. ¡Uepa! ¿Puede creerlo? ¿Un paquete a estas horas? Lo que hay adentro huele que apesta. Mejor que no lo abra adentro. La cabeza de Martin. Yo voy a acostarme. Hostia, hostia, hostia. El mono, es el mono. Una caracola. Si necesita más té, está en la nevera. No, 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 todo mal. Nos han enviado una caracola y nos van a salir sirenas por el lavabo. Todo mal, todo mal. Todo mal. Es que no puede salir nada bueno. No puede salir nada bueno. Nada bueno. Ha pasado un año, ya no se acuerda de toda esa experiencia en la que viajó al pasado y vio muerte de gente. Que te lo ha mandado Henry Evans. Inspector jefe, escribo para comunicarle la ciega noticia del deceso del doctor Evans. Sucumbió a su enfermedad poco después de la recepción de su paquete. La correspondencia con usted mantenida le fue placentera y se le citó le fuera agradecido devolviéndole el libro junto con los medios necesarios para completarlo. Para los tres que a día de hoy seguimos con vida, el Obradín es un recuerdo lejano y un atroz capítulo vital que deseamos olvidar. No responda a esta carta. Atentamente, Jane Pajarraco. Henry Evans está muerto. ¿Es un... Sí, claro. Envenenado por exceso de consumo de mono. Exceso de consumo de mono. ¿Esto o esto? El libro primero. ¿Por qué nos da miedo abrir la caracola? Esta estera le pertenece a usted. Por favor, complétela. ¿Y es el libro normal? ¿O le ha pintado pollas en las márgenes? No, parece que no hay nada. Vamos directamente a negociaciones. Fatalidad. Vamos a aumentar la tensión. No hay nada en negociaciones. Vale, sí, sí. Bien. Todo controlado, todo controlado, todo controlado. Hostia, pero... No, todo bien. Oye, oye, que esto es larguísimo. Muchísimas partes. Que no queda tanta gente viva. No lo sé, creo que no. Que ni de flaskis, pero bueno. Dale, dale. Las sirenas. Vamos a hacer el signo de las sirenas. Oye, Marilucí. Marilucí. Entonces, ¿es esto el final o no? Marilucí. ¡What the! ¡El puto mono! ¡El puto mono! ¡El puto mono! ¡Sabía que era el puto mono! ¡El puto mono! ¡La garra de mono! ¡Me cago en la virgen! ¡Sabía que era el mono! ¡El mono! ¡Vamos a pedir un deseo! Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. ¡El mono! Entonces, entramos. Mira a tu alrededor. A ver si ves a Ariel con la cara. No es Ariel, no es Ariel, no es Ariel con la caracola. ¿Qué hay en la estantería? Es Ariel con la caracola, ¿verdad? No, es otra cosa. Entra en el mono. Entramos. Entramos en el mono. Esto va a ser la finale. El capítulo más largo. ¡Bienvenidos! Cortaré bastante de lo de antes. Ah, que ha ido a buscar el reloj. Que vamos a ver cómo murió el mono. Ah, claro. Que vamos a ver a Henry Evans haciéndose el bocata. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Dios. No esperábamos volver a oír esto. ¿Usted? Recoja sus cosas, nos. ¿Dónde está la llave? La de esa puerta ha desaparecido. Maldita sea. No queda tiempo. Debemos irnos. No sé quién habla. Bien. Entra ahí. ¿Qué pretende? Nada bueno. ¿Qué es esto? Ha matado al sueco desde dentro. ¡Es el mono! ¡Es el mono! ¿Pero qué? ¡Le ha pegado un tiro al mono! Uy, este señor. ¡Ey, Martín! Pues eso, son pinchos. ¡Hostia! Bueno, pues nada, por pinchos. Ah, para que no de su muerte. Y este... El ayudante. ¿Qué le pasa en la mano? ¡Ha metido mano en la caja! ¡Ah! Y ha traído las sirenas. ¿Puedes comer agua? ¿Esto es una lanza? Espera. ¿No será que el mono se ha vuelto loco? O algo por el estilo. En plan, que se ha... ¿Le ha poseído algo? No lo sé, pero estaban... Y por eso lo están matando. El último capítulo. ¿La mano del mono? ¿Quién está negociando? ¿La mano del mono? ¡La mano del mono! Bueno, ya sabemos qué le pasa al mono. En el lazareto. Muere el mono. Un mono simpático, aunque no del todo agradable, fue sacrificado en pos del conocimiento. Simpático, pero no agradable. ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Cómo? En el mono no es ninguno de estos. Vale, usted recoge sus cosas. ¿Dónde está la llave? ¿La de esa puerta desapareció? Maldita sea, no queda tiempo. Bien, entra ahí. ¿Qué pretende? Nada bueno. Entra ahí. Debe ser que están empujando al mono. ¿El mono dentro del lazareto? ¿Para quién es? ¡Henry Evans! ¡Henry Evans la está liando! ¿Por qué? Mírame, mírame, mírame. Está sorprendida. Esta es mi... Elf, elf, elf. Ahora que sabemos que Henry Evans era un turbísimo... Sí, ha tirado el mono para adentro. No sé por qué lo ha hecho, pero ha tirado para adentro. Tiene una cuerda atada. ¿Para recuperar al mono y comérselo? Porque es que si no, luego no puede hacerse el bocata. No, pero ahora en serio. Elf, elf. Henry Evans era un turbísimo Surprise Pikachu. Ya está. Y este muere por pinchos. O sea, que la sirena se acaba de tirar para... Martín, ¿qué hacías dentro del lazareto con el loco que cortaba piernas? Martín, ¿te sobraba una pierna? Una tercera caracola. ¿Y la segunda? El capitán no las lanzó todas. Déjala, ayúdeme a levantar eso. ¿Están abriendo el escotillo? Sí. No, creo que... Alto, espere. Vamos a liberarte. Están intentando liberar a la sirena. Denle a la caracola. ¿Eh? Hágalo. Sáquela. La cubierta. Láncela al mar. Cierra la puerta con llave al salir. Salga corriendo. Ustedes van a hacer las más largas, serán cabrones a cambio. ¡La inmortalidad! El barco. El obradín. No lo ataquéis más, supongo, lo está diciendo. Llévenlo a casa. ¿Qué no es? ¿Pero qué ha pasado? Vale, espera un momento. Pausita. Pinchos. Algo que han tirado para allá. ¡Uy! ¡Ha hecho un punch! ¡Ustia, qué susto! No lo había visto. Espera, a ver. No. El anterior. Pero no estamos todavía. Ah, no, claro que no lo vamos a ver todavía. Espera, ¿estos quiénes son? Los alféreces. ¿Ajudante del primer oficial? Sí. ¿Vale? Punta de espada por Gaviero. ¿Y este es uno de los alféreces? No, el ayudante del cuarto oficial. O sea, los dos ayudantes... Que está vivo en África. Están cogiendo a la sirena... Y se la están llevando con la tercera caracola. Sí. Y la están liberando. Sí. Creo que eso es algo que les dice Martín. Que hagan... Creo que a este... ¿Es lo matan? Quizás. Tiene una... Tiene una... Tiene cadenas en las manos. Ahora veremos. A ver, ¿qué nos dicen? Entrellevance. Vale. Pero entonces nuestro informe está súper incompleto que te cagas. No, pero... Quiere decir que dejaron el lazareto cerrado y ya no volvió a entrar nadie más. O sea, que todavía estaba en el barco el mueble con la cara... Con... Con el poder mágico de reventar sirenas. Pues es posible. Porque está... Sí. Porque desde aquí no lo habríamos visto. Y estaba abierta esta escotilla. Sí, sí. Estaba abierta seguro. Puedes ponerle a Martín que murió por los pinchos de una bestia. Pero bueno. O podemos hacer todos los sinos del capítulo, si no. Yo creo que en la anterior escena de muerte veremos cómo le clavan los pinchos. Y este hombre estaba ahí aguantando como podía los últimos segundos para... Uh, sirena. Sí, 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 sí. Nuevo de Xpex. Claro. Esto no da al mar. Estos son cubas de agua. Parece. Mataré hasta el último a vosotros, monstruos. El sueco. ¡Llevamos al Kraken! Si no, os mataré a todos. Esto es durante el pulpo. ¡Es el capitán! Os mataré a todos si no hacéis que el pulpo se vaya. Bueno, ya ves cómo negocia el capitán. El capitán negocia Ombran. Lo invocó él. El capullo del sueco abrió esto y invocó el pulpo. ¿Puede ser? Pero el sueco estaba muy en contra de tocar cualquier mierda de estas. Pues la tiene en la mano. Dale a ver. Pero espera, Martín no estaba aquí en este momento todavía. No, no. No, no. Martín vino después. Yo creo que esto es en distintos momentos de tiempo, quizá. Puede ser, que nos lo estén contando desordenados. Suelo accesible a través de otro cadáver. Una bestia capturada luchó contra su carcelero y acabó siendo arponeada. Es que la lanza de Saint Blanc, ¿por qué hay una lanza aquí? Bueno, ahora sí, el sueco, ¿no? Tardo temprano. Digo yo, no, es que no queda mal. Este es el sombrero del capi. Igual hay otra sirena muerta en el de al lado. O sea, hay otra sirena muerta en el de al lado. Pues sí, las ha ido matando de una a una. Capturaron tres caracolas. ¡Expúlselo, maldita sea! ¡El crack no es tuyo! ¡Tú lo trajiste aquí! ¡Haz que se vaya! Ah, este dio un tiro. El capitán estaba a una rol, te prometo, ¿eh? No, no, o sea, cuando dijo que lo había ahuyentado... Y Martín estaba liberando a la tercera sirena. ¿Y por qué? Porque el capitán se distrajo, se fue a comer una por un sándwich y ya no volvió. Hombre, supongo que asumió que... Es lo que dice. Te liberamos y a cambio no sigáis atacando el Obradín, porque van tres oleadas ya de bichejos. Yo creo que en la mente de Martín, si seguían teniendo esto aquí, seguirían atacando. Tiramos a la sirena, tiramos las caracolas y dejadnos en paz. Sí, porque el capitán lo iba a arreglar, te digo yo cómo lo iba a arreglar el capitán. Se me sorprende que no matara a la tercera. No entiendo todavía la muerte del mono, o sea, aparte de por qué Henry Evans es un hijo de puta... Una bala puso fin a los desafiantes chillidos de una criatura impía. Porque decir... El capitán se le fue la flapa fuertecito... O sea, esto ya es muy... De atarle mucha fe a Henry Evans. Pero ¿crees que hizo esto para en el futuro usar el reloj para volver a ver? Porque le ha atado la cuerda a la mano. Para poder llevársela y con el reloj volver a este momento. Pero él podría haber vuelto a ese momento en cualquier momento. Es decir, que él tenía el reloj... Pero la cuestión es, ¿por qué querría hacer esto? ¿Para ver lo que hay dentro? ¿Por curiosidad? ¿Por qué? Es que además, lo que no acabo de ver es su motivo para hacer esto. O sea, lo de la mano yo creo que es simplemente porque sabía... Que lo de la mano le iba a servir para volver aquí. Yo no me... Pero ¿por qué? No me había dado cuenta hasta que lo has dicho. Pensaba que lo había matado por maldad. Pero tiene sentido, claro. Que Henry Evans estuviera jugando a estas mierdas. Bueno, y ahora por fin el sueco... Que en sus ratos libres que le deja el cortar piernas... Abre cofres. Ahí está abriendo el cofre. Ahora se va a quemar la vida. La vida se va a quemar... A ver, gente. Un poco de... Dejale, dejale, dejale. ¿Qué es esto? Esto es... ¡Mercurio! Sinceramente. Si creías que era Mercurio, ¿por qué metiste la mano? Para ver si conseguía sacar la... Yo no meto la mano en Mercurio. Yo soy... Dios santísimo. Eso es para ti. Mingut. Y aquí estamos invocando pulpos. Gritos. Y ahí está... No hay nadie. No hay nadie. ¿Eso era sueco? Digo, no. ¿Austríaco? No, era sueco. Ah, vale. O sea, el grito... Ah, se ha liberado de ahí. O sea, estaba atado en el otro lado. Ah... Con su platito y su tal y su cadena. Y ha venido a abrir esto y, bueno, pues ya... A ver, juego. Ya dirás. No lo quieras. No tenemos mucho más que hacer aquí. Y murió por magia. ¿Qué más? Supongo. Ya está. O sea, vamos a ver. Que yo lo entienda. El juego empieza con el capitán matando a todo el mundo. Y el juego acaba con el capitán. Que es el auténtico villano de este juego. Es el malo. Desde el principio eres el malo. Obra fin. El logroso Obra fin. Todos los sinos correctos. Y le dijo a los ayudantes. Tirad la llave y los ayudantes dijeron. Sí. Sí, 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 sí. No se acuerda de los pasos de los ayudantes. Uno de ellos se fue en barco. Que creo que es el que se llevó la llave. Venga, chaito. Vale, pues yo ahora tengo dudas. O sea, el juego se ha acabado, pero yo tengo... Bueno, yo le voy a dar a cerrar el libro. Dale, dale, dale. Yo tengo muchas cuestiones. Uy. Ah. ¿Se ha abierto la puerta? Sí. La de volver al presente, concretamente. Pero, bueno, no. Vuelve, vuelve. Yo tengo muchas cuestiones. Volvemos y nos atacan así llena de tierra. ¿Dónde está Ariel? A ver, ¿qué está pasando? Yo no estoy diciendo nada. ¿Se ha levantado? ¡Oh, Dios mío! Se lo guarda para leer cuando se aburre. ¿Qué haces con guantes dentro de casa, psicópata? Sinceramente, yo... Tocar el paquete de Gendremas también lo habría hecho con guantes. Y con pinzas. Fin. Obra. Obra fin. Obra fan. Obra fubidufan. Programación, diseño, arte, sonido... No, vamos a... Lucas Pope, eres un dios en la tierra, te comento. No me he enterado de nada. No me he enterado de nada. El mono me ha dejado picuetísima. El... Mira, no entiendo. Ni qué coño pretendía el capitán. Esperaba honestamente que hubiera una explicación para que Abigail se remochara por ahí, gritando a Marte y buscando a su marido. No, ¿qué era eso? Y no la había. Y a ver dónde lo que le decía una española. Localización rusa, Katerina Florinskaya. Héroa. Nos gusta mucho. Cuatro personas para japonés. Pero Katerina Florinskaya lo hizo todo ella sola. Josué Monchan y Ramón Méndez. Muy bien, héroes. ¿Puedes cambiar algo? No. Pues buen trabajo. Muy bien hecho. No del todo, porque lo de... Persiguieron al pulpo... Déjame. Estoy... Vamos a ver, otra vez. Mira, no entiendo lo de Abigail. No entiendo qué coño pretendía el capitán. O sea, el capitán le dice... Hay un pulpo gigante atacando el barco y dice... Voy a bajar a la... Al lazareto y voy a acuchillar a las sirenas que tenemos en el lazareto. A ver si... ¿Sabes? Pues funcionó. Y los alfereces los hacía todos el mismo señor. Funcionó porque solo tuvo que matar a dos antes de que el pulpo se fuera. Pero no fue que el pulpo se fue. O sea... No fue que Martín dijo... Ah, no, claro. Martín estaba arriba mientras tanto. Sí. No, o sea, vino el capitán, mató a dos sirenas y el pulpo dijo... No, coño, que me las matan a todas y se fue. Pero eso luego dicen... El capitán ha subido de la bodega y ha dicho que la ha ahuyentado. Que la han traducido por... La ha perseguido la tormenta o algo del estilo porque es mal. Bueno. Y... Entonces Martín dice... Voy a entrar y voy a liberar a la sirena... Antes de que venga un pulpo más grande. So pena de mi vida. Y por eso vemos a Ariel por fuera del barco. Porque es la que queda. Pero no sabemos ni cómo coño habían conseguido los de Formosa la caja esta. No, para nada. Ni señora. Señora Lin, por Dios, un poco de explicación. Un poco de entender qué está pasando. A lo mejor. O sea... Se asumen muchas cosas en este juego. Como dato, la gente que sabía chino los ha doblado gente que sabe chino. Bueno, bueno. No solo gente que sabe chino. Bueno, y al ruso lo ha doblado un ruso. Parece desmontado esto. Yo supongo que se ha puesto en contacto con alguien por internet y le ha dicho esto. Mira, este también tiene pinta de danés. Y esto es... Vadim Proxy... Sí. Sí, sí, sí. No, no. También te digo que si esperan que lo saques por... ¿Luke Martín o no? Si esperan que lo saques por el acento, tiene un poco de sentido. Sí, sí, sí. Yo estoy... O... Entro en un foro de... Yo creo que eso es por internet en plan... Gente que... Oye, por dos pavos te digo una frase o algo por el estilo. Castingdevoices.com Voices.com, pues sí. Habría que ver qué es eso de besos. Consultoría lingüística. ¡Ay, madre de granja! Cráneo de vaca. Madre mía. Ah, qué héroe, qué crack el tío que hizo este juego. Qué poco entiendo lo que ha pasado. O sea... ¡Gracias por jugar! ¡A ti! ¡A ti por crear pedazo juegaco! Todos los he hecho resolver. 2004... Cuatro años estuvo para hacer esto. Ahora. Una explicación. Quiero. Una entrada en la wiki. Un epílogo o algo. No, pero algo. Dame algo. No. Lo tenían. Y sabían que que eso tocara el mar. Era mala idea. Así que se subieron a un barco. Yo tengo el cofre este y me voy a vivir a la montaña. Pero no una montaña de, yo que sé, Australia que está rodeada de mar. Una montaña de... Muy al centro de... De algún sitio. Es que Europa también está en mucho mar ahí. Mitad de Asia. Mitad de Asia. Ahí en mitad. Y lo entierro. ¿Para qué queréis eso? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Me he quedado muñequísima. Muñequísima me he quedado. Yo esperaba que Negociaciones nos explicara cosas. Y lo que ha hecho ha sido confirmarnos que tanto Henry Evans como el Capitán son unos psicópatas. Y ya está. No ha hecho más. Que esto es como... Agradecemos la confirmación. Pero el dato ya lo teníamos. El dato estaba ahí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Lucas Pope. Todos los juegos que hagas, yo me los juego. Luego les pones una entradita en la Wikipedia. Explicando por qué Henry Evans era tan hijo de puta. Y ya está. Ya todos amigos, todos contentos. Me va a dar penita despedir la serie porque le he cogido mucho cariño. Me lo he pasado muy bien. Pero. Esperamos que os haya gustado este let's play de L'Obradín. Nosotros nos lo hemos pasado tetísima. Mucho más que con el Call of Tulu. Y mucho más que con el Tour of Within. Vamos mejorando. Vamos ahí. Para arriba. No sabemos a qué juego vamos a jugar ahora. Tenemos algunas sospechas. Le echaremos entusiasmo. Le echaremos ilusión. Quizá esta vez sí conseguiremos jugar a un juego que no tenga pulpos. Lo sabemos seguro. Pero insisto. De verdad que esperamos que os haya gustado el Obradín. Y no sé. Despide tú que esto es tu canal. Esperamos que os haya gustado. Y hasta la próxima. Leed videos de live. Hasta luego. Adiós. El puto mono. El puto mono. El puto mono. Salía que era el puto mono. El puto mono. Romeo. El puto mono. El puto mono. El puto mono.